Muy buenas a todos, escoces y volvemos con Fardes Frontier, volvemos con el que hasta el momento es el mejor city builder medieval y que dentro de poco... ¡Oh, se nos quema el mundo! Hasta dentro de poco porque saldrá Manor Lords y pues bueno, pues los reventará a todos. Voy a poner esto así, ¿vale? No hombre, apagad esto, hijos de Putin. A ver, todos me deis consejos, todos agradecidos sobre cómo hacer lo de los cultivos, ¿vale? Y ya lo sé, cada uno tiene su propia técnica. Hay gente que dice, no, mira, le pones tréboles, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí, hay gente que sugiere esto. Pones esto aquí, vas a meter unos tréboles y luego quitar esto y meter aquí algo de producción de comida, ¿vale? Ya lo sé, si aquí te lo pones, ya lo he explicado un montón de veces, no vengáis a explicarme otra vez lo que ya sé, ¿vale? Si yo agradezco sugerencias, pero no vengáis a explicar en los comentarios lo que yo ya he explicado en un vídeo. De todas maneras, hay cultivos que sí, que suben la fertilidad, pero a cambio te hacen cosas más malas, ¿vale? Como que te añaden más maleza o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos los guisantes, que está de puta madre, ¿vale? Pero sube bastante la maleza, ¿vale? Los guisantes te dan fertilidad y los que no, tal. Dicen que cada vez necesitan más gente y no. Vamos a ver, es que cada vez tengo menos fertilidad porque no estoy haciendo ningún tipo de servicio de fertilidad, ¿vale? En campos que ya no he estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues poco a poco irlo cambiando. Lo que pasa que lo que hicimos en el episodio anterior es añadir muchos más campos de cultivo, de los cuales algunos los vamos a estar usando. Os voy a decir cómo lo voy a decir yo, ¿vale? Cuál es mi plan. Pues por ejemplo, este va a empezar con el grano, ¿vale? Y le vamos a ir mejorando un poquito la fertilidad cada vez. ¿Por qué el grano? Porque está de puta madre porque el grano no se pudre. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si tú estás al loro, ¿vale? Ahora mismo que está aquí en el granero, no hay nada en el granero. Pero bueno, poco a poco irnos metiendo más campos de cultivo de este estilo. Bueno, de hecho, este estamos aquí. Vamos a seguir. No, tú dale a seguir. Joder, tío, al final vas a ir ardiendo. Hombre, el ahumadero ha sobrevivido. Muy bien. Pero vamos, mi idea es tener más o menos la mitad de producción con grano para que no se nos pudra, ¿vale? Ir apagando esto porque, a ver, esto va a estar cogiendo grano indefinidamente hasta convertirlo todo en harina. Pero la harina se pudre antes que el grano, con lo cual tendremos que ir apagando y encendiendo el molino hasta que, bueno, para regular más o menos que tenemos una reserva de grano guardada, ¿vale? Que no se nos pudra. Y el resto serán diferentes tipos de verdura. Claro que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la fertilidad y sí, nos tenemos que poner a ello. De hecho, me puse, pero dije, no, vamos a poner más campos de cultivo. Y cuando tengamos un excedente de campos de cultivo, por así decirlo, verdaderamente, entonces nos podremos permitir el lujo de ir subiendo la fertilidad bastante a cada campo. De hecho, mira, vamos a quitar esto y vamos a poner los tréboles, que es lo que más sube la fertilidad de todo, ¿vale? Y me daría para este y después le vamos a quitar este. Vamos a meterle judías, que también lo sube un poco. Va a subir bastante la maleza, pero tampoco es el fin del mundo, porque yo creo que lo podemos hacer así. Yo creo que el calor empieza más aquí. Lo que no sé, si vamos a dejar otro de fertilidad y ya luego para la siguiente este va afuera. Mejor aquí sí que metemos un tipo de estos. De acuerdo. Ese por ahí. Ahora, este señor de aquí vamos a hacer exactamente lo... Pua, es que tiene mucha maleza, macho. El año que viene creo que nos podemos permitir el lujo de hacerle uno de maleza y dos de tréboles. Y al siguiente... Este va a tomar por culo. ¡Ay! No sé qué ha pasado. He tocado. Bueno, no sé. Y este va a tomar por culo y metemos otro de estos aquí. Vale, perfecto. Vale. Por aquí tú estás... Vale, con el trigo. Bueno, el que era centeno, ¿no? Exactamente. No. No, es trigo. Trigo. Bueno, esto sí que es una cosa... El trigo en la vida real, en la edad media, era una cosa carísima. De hecho, solo lo tenían los... Estos son los niveles de maleza bastante bien. Otro de nivel de maleza... Le podemos, antes de ponernos... No, mira, ponme otro. Y al siguiente vamos a... Esto. Fuera. Y fuera. Y vamos a meterle uno de estos y otro de estos otra vez. Ok. Y tú por aquí sigues con lo tuyo. Este todavía te queda, ya veremos. Vale, pues ya está. Ya está pequeñín. Ya lo hemos puesto. Con Lino al final no tenemos nada. Es que Lino solo quería en un principio para hacer el molino. Luego sí que quería hacer las vestimentas y tal, pero bueno, poco a poco. Dicho todo esto, vamos a poner la velocidad a todo. Pero ya estamos otra vez, tío. Que sois muy puto gansinos. Pero aquí no teníamos una puta torre. Tú no, tú no... Ya entraba aquí. Vale, ¿cuál era para poner las barras ese? Uy. Joder, es que me los van a matar, tío. Es que como me pongo a darle de hostias, pero es que si no... Uf, por los pelos, vale. Entre todos le han hecho un bucaque granjerida. Los niños han crecido de Guti. Vale, déjame ver a personitas. Pues mal. De personitas vamos mal. Siempre vamos mal de personitas. Malditas personas. Vale, no voy a seguir con lo de la alfarería todavía. Se me están pudriendo las comidas, amigos. ¿Yo qué queréis que haga? Se me pudre, amigos. A ver, si creciese un poquito más la población, nos podríamos poner más o menos en serio con esto. Estos pagadores necesitan ropa, ya lo sabemos. Bien, sí, 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 sí. Aceptamos a todos estos. Vamos a pausar porque viene... Se viene, ¿vale? Ahora ya sí que estaríamos bien. Sería un buen momento. O bien para tirar de alfarería. O bien para hacer la ganadería. Empezar a hacer que crezca. Hombre, no tenemos todavía que comprar nada, pero sí que sí lo vamos haciendo. Sí que sí lo vamos haciendo. ¿Esto es que les pasa? Vale, haced vuestras cosas. Creo que sí. H. ¿Qué tenemos que hacer en el campo de...? Vale, vamos a ver vallas y caminos. La A esta sería aquí. Ahí estamos, sí, camino. Hello. ¿Qué ha pasado? Se lo ha pillado. Vale. Y ahora con el H, si le damos a Shift, le damos todo, ¿vale? Y vamos a intentar seleccionar ahora... Ok, dentro. Tampoco mucho, pero... Ok. Vale, definir pasto, pues todavía nada, de nada, de nada. Pero dentro de poco. A ver cuándo vamos pillando las vacas, ya que me tengan hecho esto. Es muy chiquitito todo esto. Es muy, muy, muy chiquitito. Pero para empezar, algo así haremos. Mira, 13 pobladores de puta madre. Creo que igual si podemos empezar con la alfarería, o qué es que me pasa. Igual sería buena idea. Se me va a pudrir todo, tío. Y ando 2. Construyo de la alfarería. No sé si esto te cumple. Recursos. Alfarería. Está dentro del alma mía. El depósito está ahí. Vamos a necesitar un depósito por aquí cerca, también te lo digo. Vamos a ponerte, ahora mismo... Buena alfarería aquí. Vale, y tablas, pues vamos como vamos. Vamos a meter a otro señor aquí. Vamos a meter a dos señores aquí. Y seguimos bien de... No, otra vez estamos... Quítame uno. Y quitamos minero a lo mejor, yo que sé. Podemos quitar constructores, unos pocos, que construyan más lentamente. Ah, déjalo así. Para estar bien. No, pero está bien, está bien. La maceta tiene un poco de esto. Tengo trabajo bastante lento desde aquí. Bueno, vamos a dejar de que lo vayan haciendo. Ahora mismo está muy justo. Submínio ha crecido, bien. Estos... Estos... 16, 16, 18. Tengo que ir por aquí. Vamos a poner más casas, las comiendas... A ver si se voy a meter una aquí y otra aquí. Ya estaría. Vale. Y tú me vas a caer. El polador ha muerto. ¿Por qué? A la enfermedad. Lo follan. Por débil. Y vamos a poner un adornito aquí, aunque sea chiquitito. Este aquí. Vamos a poner estos. Vamos a dejar que lo vayan haciendo lentamente, eh. Y aquí, la verdad... Esto está, que está ya... Bueno... Hay pocos a bajar el trasero. Vamos a relajarnos un poco. Eso es lo que hay, my friend. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Aquí sí que necesitamos a uno. Esto no puede quedarse... Así, vale. Estamos sin tablas. Es que... Tengo otro tío más. A ver, no puedo. Poco a poco. Bueno, esto me lo han puesto entero. Un tonazo de árboles que ya me quitarán, ¿no? Ah, ya está. Está medio a medio preparado. Luego esto habrá que hacerlo más grande y bla, bla, bla. Vale, pero... No, vamos mal. Empezamos. Vale, 10, 9. Aquí tenemos... Este año este no va a producir nada, que es de los tochos. Este es fertilidad y luego esto. Eh... Estamos jodidos, tío. Entonces este va a ser... Pues este que me haga... Mira, este que me haga uno. Quita, no. Me va a meter guisantes, ¿vale? Este sí produce luego aquí. Esa es tu fertilidad. Quita mierda y malezas. Este es fertilidad. Podemos quitar otro de estos. Fuera y fuera. Y vas a meterme... Más grano. Más grano. Ya está. Y el siguiente ya veremos. Es que está casi perfecto. Nada, el siguiente también vamos a hacer ya... Vamos a dejarlo ya planteado. Eh, qué cojones. Vamos a meter los linos y tal, pero... Mira, sí. No, 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 no. Vamos a meter este y este. El siguiente vamos a meter este y este. Este campo es pequeñito, ¿vale? Y hasta que no tengamos subidos de... Subidos todos los campos de fertilidad y tal, toda la maleza. Vamos, que pueda dedicar todos los campos ya al 100% de cultivo. No voy a... No vamos a cambiarle a... Ya estaría. No voy a poner lino a hacerse un porculo. Año nuevo. Vámonos. Venga, bien. Todo bien, todo bien. A currar, cabrones. Trabajad, hijos de Putin. ¿Tú quién eras? ¿Qué te pasa? La flechería, que estás hasta revisión, ¿no? Madre. Pasa nada. Está muy bien. Eh, tú que estábamos ahí, poco a poco. Perdón, la falería. Poquito a poco. Impuestos anuales cobrados. Nice. Podemos enviar pasta aquí. De hecho, es que no es que lo iba a hacer. Vamos a pedir oro. Pasta comercial. Confirmamos. Ok. Ok, ahí van subiendo algunas casitas. Se me van apareciendo nuevas. Hay un nuevo mercader. Vamos a ver el poblador. Contraídos lombrices. Qué bien. ¿No se pueden comer? Eh, vale. Me compra cosas que no produzco muy bien. Pescado no me merece la pena. Y me vende cosas que no necesito. No me sé. No me mueve. Y tú has producido 110 de pan en el año pasado. Dos niños han recibido. Genial. Me gusta. Ahora no tenemos. No pasa nada. Un poblador se ha curado. Así me gusta. Este que le falta. Este que le falta. ¿Qué le falta? Es que es muy superior a la media. Es que es muy, muy superior a la media. Te lo voy a comprar porque me cago en vuestra putísima madre. Comprar y trasladar. Dame uno. Joder. Has estafado, cabrón. Has aprovechado. Justo es que la necesitaba. No puedo dejar esto descubierto. Están bastante mal. Es que este va a haber que hacerlos así. Lo mejor año que viene otra vez. Este estamos en ello. Mejor a este le podemos quitar y añadirle uno de fertilidad. Ahora vemos los siguientes años. Y tú estás con... Necesito quitarle un poco de maleza. Tengo que meterle... A lo mejor lo quitamos. Me la voy a jugar. Vamos a quitar este también. Y vamos a meterle otro de maleza y uno de fertilidad. Wow. Sí, está produciendo. Me va a producir mucho, pero bueno. Esto es lo que hay, tío. Poco a poco. Mira, ya podemos empezar aquí en la alfalería. Tenemos dos. Tanto cogiditos aquí. También puedo bajar aquí un poco estos señores. No nos volvamos locos, ¿vale? Llegado otro mercader. A ver. Tú compras cosas que van tablones. Nada, 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 nada. Vale, pues nada. No quiero nada vuestro. Me va a pudrir todo. A ver. Otro comentaba también. Decía lo de fortalecer esto, ¿vale? Pon aquí alrededor. Esto está aquí a modo temporal, que la fortaleza. Vale, la vamos a poner aquí a lo alto. Amurallada y tal. Ya ahora mismo... Asegurirme trasiento salteado. Mira qué bien que acabo de empezar. Yo creo que aquí, como muchísimo, muchísimo ahora mismo, una torre más. Y creo que no hace falta. Porque en el momento que tocas la campana, todo el mundo se viene aquí y esto dispara. Entonces no hay mucho problema. ¿De dónde me atacan? ¿De dónde siempre? Sí, la verdad que si metemos por aquí una... Si metemos por aquí una torre, también iba a hacer bastante bien. O incluso aquí. Ya veremos. Es que esta está aquí por los animales. Pero si metemos otra aquí, es suficiente. Vale. Vamos a ver hasta que aparezcan los malos malosos. Es que no quiero... Uy, vienen bastante. Vale, por aquí también vienen. Es lo que os digo. Aquí hay que montar una torre, ¿eh? O mover esta aquí. Yo creo que montaremos una torre aquí fuera, pero... Vale, 21 asaltantes, ¿eh? Pero vamos a tocar esto. Vamos a bajar la velocidad a esto. Me gusta cuando nos atacan. Por eso cuando estoy defendiendo. Vienen bastante. Es lo que os digo. ¿Ves? Vienen por aquí, por aquí. Siempre tenemos de tener un campamento por aquí, no muy lejos. Si metemos una torre aquí, va a hacer bastante daño. Ahí van para allá a todo el mundo. Aquí se acercan. Ya están pillando cachos. Eso es un cazador. Vale, se están acercando bastante. Aquí, pa, pa, pa. Es que es cuando pilléis bastante daño. Me gustaría ver el rayo de acción y tal, pero no. Pero si yo quiero una torre aquí, o ponerla por aquí también, que ayude, sería más que suficiente. A lo mejor ponerla aquí y ya está, ¿no? Este ha dicho, hostia, que vienen los malos. Bueno, de aquí este no es un lugar seguro. Ahora veremos si, porque si les ha dado tiempo a robarme algo. Necesitamos una nueva torre. A ver si han diplomado, ok. Al otro menos. Eso hemos matado casi todos, tampoco. Vale, podemos terminar y todo el mundo... Ah, ok. A sus quehaceres, todo el mundo sabe. Yo creo que sí, que si ponemos la torre ya, me la dejo... Pensar. Y nos olvidamos durante un tiempito. Y es verdad, aquí tenéis toda la razón, tío, que podía mover los círculos con ser mayor. Cosa que no había hecho antes. 150% ya. 170% ahí, joder, niña. Vale. Vale y vale. Ahora veremos... Han matado a 19 asaltantes. De los míos no ha muerto nadie. Si me han robado algo, pues bueno, me han robado un poco. Tampoco es el fin del mundo, pero... Y tenemos la pasta adentro. Un problema genial. Vale, pues muy bien. Ahora aparecerá el informe. Sigan trabajando. Lo malo es que hemos cortado un poquito la producción de cosas. Y eso es... El asentamiento ha sido saqueado y nos han... Poder muerto, difícil, no sé. Entra, bueno, construye torres para defenderte. Bla, bla, bla. Pero no nos han robado nada. Muy bien. Muy bien, somos unos cracks. Ha nacido un bebé, eso me gusta. De 146. A 150 ya podíamos subir siempre, cuando tuvieran materiales. Un niño ha crecido, bien. Vamos a estar aquí. Esto se hace fácil. Mira, vamos a poner... A dono, vamos a poner los caminitos. Se me gustan mucho, como quedan. Son muy bonitos. ¿Cómo que no puedo ahí? ¿Por qué? Obstáculo difícil. Ah, bueno, claro. Que son, que las casas sí que llegan hasta ahí. A lo mejor podemos poner... Aquí sí que podemos poner esto. Esto es un mercado que me pueden robar en algún momento, pero a veces es que siempre van para acá. Así es que no nos vamos a preocupar. Y a este, por supuesto, le falta espada porque patata. Pero bueno, aunque tenga flechas, me voy a conformar. Ahí va subiendo, ¿vale? El nivel de maleza va bajando. O bueno, sigue bajando aquí. Hostia, es un poco fuerte. No, vamos a morir de agua. Puede ser. Esta cosecha casi, casi. Aquí... Vale, la siguiente... El siguiente año esta gente tiene que producir ya. Vamos... No sé si meter... Ah, toma por culo. Y aquí eso... Fuera. 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 Y vamos a decir que guisantes. Y esto. Y tú lo mismo. Esto es con la fertilidad. El año que viene fertilidad y... Por culo. Tenemos guisantes. Nos vemos flojitos, ¿eh? Nos vemos flojitos. Y esto ya nos ha producido, claro, pero... Y el grano. Dos mil quinientos y pico. Este está a tope. Podemos meterlo tú, tío. Bueno, más rápido ahora mismo, mételo. Vale. Y que vaya a producir de esa harina ahí de puta madre. Y la panadería, pues que poco a poco vaya. Vamos a ver. Vale. De leña de todos los materiales, todo vamos bien. Así que no nos vamos a preocupar mucho. Este que estaba... Este que estaba... Este que estaba... Este que estaba... Un parque de collas. El año que viene... Vamos a quitar este y vamos a poner un tío que me quite la maleza. Mejor así, ya estaríamos. Vale. O estos me preocupan mucho más. Vale. Pero aquí sí que tenemos... A la torre, pero la torre se lo folla. Así me gusta. Bien puesta esa torre ahí. Otra más aquí me gustaría, pero ya te digo. No estamos tampoco para tirar... Cohetes. Parece que se apañan bien ellos solos, ¿no? Un niño ha crecido. Genial. Déjame ver cuánto tiene esto para casco en la gripe. Eso es de siguiente tía. Ciento treco de ciento cuarenta y seis. De comida vamos demasiado justo, ¿eh? Vamos a ver ahora. Este no produce nada. Este no produce nada. Este ya ha producido todo lo que tenía que producir. Este señor no produce nada. Este ya ha producido todo lo que tenía que producir. ¿Y dónde están? Ah, que están aquí. Que todavía no las han añadido, joder. Está hasta arriba, ¿no? El granero está hasta arriba. Y aquí están saliendo en la puerta, ¿no? Porque... También la ha producido el último año. Igual si metemos otra bodega de estas por aquí, ¿qué pasa? Almacén. Bodega. Vamos a ponerla ahí porque va a meter otro granero también. Ha estado casi, ¿eh? Pero vamos a necesitar otro. A ver, que pone uno. Vea. Este es el ahumador. Este está como está. Vale. Tampoco. Ok, no ha sido el fin del mundo. Arcilla. A ver, alfarería ahora en teoría la tendríamos que estar teniendo, ¿no? A ver, recursos. Alfarería produciendo... A ver. Has producido alfarería en teoría, ¿sí? Yo ocho de alfarería. Es una puta basura. Pero bueno, tampoco. Voy a meter más gente ahí si queremos. Me falta... Me falta peña. Siempre falta peña, tío. Este puto. Eso es lo que hace interesante un buen city builder. No es coño, ¿eh? Bueno, el año que viene es un poco más de fertilidad y esto. Y este está como está, ok. Bueno, va ahí. Igual otro molino nos lo vendría nada. Vale, en recurso yo tengo otra pieza de esas. Sí, quedan dos. No, por favor, puedo meterlo conmigo en el saco, ¿eh? 540 en el último año de pan. Y eso es que... Aquí le pasa una cosa al juego este. Que si tú quieres hacer los cálculos de las cosas, lo que te produce comida te dice unidades de comida. Pero tú no sabes en cuánto se traduce eso a meses. Que es lo que ves aquí. Y eso es lo que me fastidia a mí. Mejoró bastante, pero bueno. Lo bueno es que el pan se sigue produciendo a lo largo de... Pues vamos a poner otro molino. Bien pegado aquí. Vamos a estirar. Hasta aquí. Y vamos a poner otro molinillo. Vale. Vale. No hay caña ahí. Perfecto. 250 de lino. Espérate, ¿tengo yo ese lino? Sí. Vamos a dar otro más. Ok. Bueno, mira, este me lo van a fertilizar. Pero es que no llega ni de coña, ¿eh? Este es el que va a seguir con el de la fertilidad. A ver, si este ya va a producir... Vamos a coger uno y vamos a... Vamos a... Este no va a producir nada el año que viene. Vamos a poner aquí a muerte con la fertilidad. Dime que ven caben unos guisantitos. Quitame esta mierda. No cae, ¿no? Por lo espera. Pues nada, métele esto. Y si cae uno de estos, pues perfecto. Y lo mismo el año siguiente, tíos. Hasta que se me ponga al 100%. Entonces, este... Pues este... Vamos a hacer una cosa. Esto va a tomar por culo. Esto va a tomar por culo. Y le metemos guisante. Que algo sube, aunque me joda la maleza y tal. Pero la maleza no está muy mala, ¿vale? Ya está. No se puede, ¿eh? Bueno. Vale, y este que se que termine de quemar, ¿vale? Este que siga así, que va muy bien. Este que siga así, que no va muy bien, pero bueno. Y este ya sí que iba a producir este año. Y este... Muy bien. Bueno, ahora vamos a tener muchos problemas de comida. Tenemos hueco para población bastante. Un niño ha crecido. A ver, no nos olvidemos de que esto tiene que seguir creciendo, ¿vale? Mira, vamos a poner algún tipo de decoración aquí. Y aquí porque le he puesto yo doble. Vamos a poner el camino aquí. Vamos a poner el fucking mail. Vamos a tirar... El camino aquí. Bueno, rompemos un poco la asimetría. Vamos a poner... Esto es también uno de aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Vamos a poner otro, bueno, estos a los dos. Bien. Esto va a subir bastante y vamos a poner más casas, tú dale, vale. Viviendo, vamos a poner por aquí. A lo mejor aquí sí que las podemos poner en hilera, ¿eh? ¿No ves? Vamos a ir para acá. Les dejamos un buco entre medias para poner... Sí, el camino va a estar por aquí. O sea que dos casas con un buco entre medias. Vamos a poner parque, parque. Podemos poner esto aquí, esto aquí. Jardín. Tenemos un buco de sobra. Año 18, perfecto. Mucho curro ese puesto, ¿vale? Ahora estaremos hasta arribísima, ¿no? Todo el mundo a currar. Nada, vamos bien, de comida vamos justos, pero bien. Sigue faltando espadas. Alfadería, impuestos no les he cobrado. Necesitamos más gente, tíos. Más gente. 150, ¿llegaremos en este episodio? Pues puede ser. Este sin espadas, pero tiene sus flechitas. Además se pueden meter dos tíos en estos sitios, si quiere. Vale, ahí, ahí. Armalecita, enhorabuena. Y este pues le vamos a quemar, ¿vale? La fertilidad y luego lo cambiamos por el otro. Vale, hemos metido la mierda, con lo cual algo ha subido la fertilidad también. Y esto pues nada, ahí va a darme cositas, al primer molinete. O a mi granerete. Pues el granero está hasta arriba todavía de grano, que eso está de puta madre. Este va a la velocidad que puede, no puede ir más rápido. Nada, pero eso está bien. A lo mejor meter una panadería. Además, no sé. No sé, ahí tenemos una. A lo mejor metemos otra por aquí. No sé hasta qué punto. Hay pocos trabajadores. ¿Really? ¿I didn't notice, spirit? Aquí me gustaría dejar hueco para una mega... ¿Qué pasa? ¿No hay nada que coger? Oh, really. No hay nada que coger. Vale, esto me ha hecho entero. ¿Qué hago? ¿Me meto ya con los animales o qué? No me venden la vaca poco. Vale, todo esto lo vamos a tener que construir. Así es que ahí habría que... La parte de aquí también. Fuera, toma por culo. Llevamos mucho rato con eso. Vale, y necesitamos piedra. Voy a ir extrayendo piedra, que me estoy quedando sin piedra fuertemente. Por aquí no había. Pero está a tomar por culo. Pero podemos meter el campamento ese, como se llame. Que es gente que se dedica exclusivamente a eso. A maderas, piedras y no sé qué. Pero... Vamos a coger aquí... La madre no es mucho. Mercader ambulante. Mira que tienes algo que a mí me interesa mucho, mucho. Que yo te pueda vender algo que te interese mucho, mucho. Que no tengo nada de alfarería guardado. Tú me vendes cosas que... Oh, vacas. 600 y pico no tengo, tío. Es que le vendo ya a este tío. ¿Cestos? Pues los 14 que tiene. Confirmamos, vale. Transferir oro todo. La vaca sí que la voy a quedar. Todo de aquí. Confirmamos. Te lo viene mucho más, tío. No me va a poder nadar, tío. Hostia, esto es... Me la ha cagado. Es muy fuerte. Sí, la he cagado. Menos de lo más fértil, pero bueno. Sí, happens. Lo que pasa es que vamos a modificar esto. Un momento. Que sería con la C. Creo que es hasta ahí el momento. No, son dos más. Oh, shh. Oh, shh. No tenemos tiempo. No, no, no. No, no, no. Eso son dos más, lo he dicho. Me van aquí. Vayas. Vale. Ahí os lo dejo. Y si hemos puesto eso así, vamos a quitar entonces esto ahí. Con la H, manténse apretado el shift y... Vamos a tomar por todo. Bingo, bando. Vale, venga, que no vamos mal. No va a tener suficiente pasta. 161 y la vaca me la vende por... ¡Aaah! ¡Qué poquito me falta, nene! ¿Qué más puedo traer? Podemos traer, trasladar. No me daría. Es que no tengo arcillas de estas guarras. Puedes traer 20, aunque sea. Confirmamos. A ver si me da para comprar la puta vaca y ya tendríamos hecho... Pues que van a tardar, ¿eh? Hacerme esto van a tardar. Estamos como estamos, ¿eh? Estamos como estamos. Bueno, ya terminarán estas cosas. Pero yo en todo el rato lo mismo. Oye, no. Fue un poco feo, así. Fuera, aquí. A ver, no me metes uno de estos si quieres. Ya está, ya veremos lo demás. Se hace con una hora de calor, mierda. Me van a joder los cultivos, tío. Se di ploma más peñita. Vale. Bueno, se nos han cubrido las cositas. A ver, este ya va un poco más. Vale, ahora acá. Ahora ya con todo el mundo. A este con dos personas. Y a este con una. De lo menos así va a ser. Ya tendremos varias cosechitas. Ya vamos por aquí. Estas judías. Nuevo mercader. A ver si tienes... Mercader 1. Lo he dicho. Vamos a vender de todo lo que tengo aquí. Vender ya tendría. Te voy a comprar la vaca. Bueno, espérate. Hay que tener mercader 2. Nadie me vende cosas que ahora mismo no... Una espada si me sobra. Que me la sobra. Yo quiero comprar una vaca. Una vaca. Comprar superior a la media. En boca de modos. Tienes dos pero... Yo te la compro. Comprar. 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 La vaca del rebaño. Saludable. Y estado del pasto. Calidad. Coraje. Ahí estamos. Dos casunicas. Y a ver qué va pasando. La valla ya casi me la tienen. Nació un bebé. Ha llegado un nuevo mercado ambulante. Un niño agraecido. Te falta solo la esquina. Y lo de la roca. Vale, vale, bueno. Poco a poco. ¿Esto qué le pasa? Lator de salud del ganado. Hambre. Aquí habían cosas que no me acuerdo cómo eran. Define el área de pastoreo de edificio. A ver, no sé qué. ¿Esto qué es? Determina el tamaño máximo del rebaño. Pero edificio, no sé cuánto. Leche. A ver qué hace la quesería. Bueno, todavía no. El momento de queserías, la verdad. Hemos traído nada aquí, claro. No se va de comida ni nada. Esta gente toma. ¿Quién no ha comido? ¿Eso no ha de...? ¿Pero dónde está...? Ah, me la va que ya está fuera. Ahora comerá. Esperemos que no se escape muy lejos. A ver, me la pela. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. Aquí como va a haber fertilidad. Ahí subiendo. Otro año más de limpiar maleza y fertilidades. Guay. Me lo pondría en 70 soporal. Este, 57. Me sirve. ¿Tú buen hombre? ¿Qué? Vale. Ahora ni vas a producir... No, 500 se quita. Está muy bien. Y ahora ya vamos a tener mucha reserva de armas. Esto es genial. Ahí, cambia la gente. Seguirá. Tengo otra afa con el plenty. Ya me queda poco. Y ya me queda cero. Vale, bien. Igual otra de... Decidáis a ver los recursos. Harina. Harina haremos muchísima. Hay otra panadería que haremos. Otra panadería. No sé si ponerla por aquí o la vamos a poner aquí. Yo creo. Claro, aquí. A ver, te voy a decir una cosa. Voy a dejar esto... Eh, preparado para una futura plaza de las tochas. Vale, para esta. Es un 500 pavazos. Es carísimo, ¿vale? Pero da muchísimo atractivo y también no sé. Esta va a venir por aquí. Yo creo que aquí sería lo suyo, ¿sabes? La puedes dejar puesta, ¿sabes? Si no hacerla, no vas a ver nada, ¿eh? Tendente demasiado empinada, obstáculo, camino, dice. Vale, pero bueno, eso es... Aquí. Vale, con lo cual sería... Un hueco y camino. Aquí va a venir la plaza. Esta va a venir aquí. Vale, justo esa ahí. Y serían 5 más 1. O más 2 seguro que era perro, ¿eh? Los 5... 4, 5... Perfecto, ¿vale? Este... Claro, el problema es que ahora yo a quitar esto... Me lo quita entero, no me apetece de nada. Bueno, de momento ya sabes que ese es el hueco, ¿vale? Si ese es el hueco... Aquí tendríamos un camino ya normal, porque la gran avenida es esta. Que camino normal. Vamos que hasta aquí. Y la panadería, pues yo la voy a poner aquí. Voy a poner otra panadería por esta zona. Yo creo que sí. Una panadería aquí, tranquilamente. Y una casa al lado. Ve panadería. No hace falta. No hace falta. Dejámoslo así, no hace falta ahora mismo. Estoy guardando el grano. Bueno, muertos. ¿Cómo han mis muertos? 25 muertecitos así, me gusta, joder. Se muere la peña ya, a tope. ¿Cómo va? A este momento parece que bien. Dando mierda, a tope. Verdad máxima lo sigo haciendo, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Hay unas rositas. Este... Ahí vamos. Sigue, sigue un poco quemándote. Vale. Sí, vamos a tener mucha comidita. Ahora lo que necesitamos es que esto siga creciendo. Y que sigan creciendo, y que sigan creciendo. Este es un nivel. A ver, el tío de reactivo y tal, ¿no? A ver, lo que se me ha... Ha emigrado uno nada más. Pobladores necesitan ropa. Han nacido tres bebés. Un niño ha crecido. Vale. Cambiamos ya esto. Parece que de comida ya vamos a ir. Vamos a cambiar esto. El año que viene tú ya vas a ser lino, lino. Lino, nanino, nanino. Esta mierda. Y aquí... El lino lo que pasa es que... Ha estado la fertilidad bastante importante. Pero bueno, vamos a petarlo todo de lino durante un tiempo. Que hay como de personitas. Mal, malvaria. Y el sastro lo construiremos pues dentro de poquito. Tengo que vamos dentro de poco. Esta a 900 y pico y este va a 100. Bueno, 900 y pico. Y ahora es cuando va a empezar esto ahí a... Vamos a tener mucha harina. Mucha, mucha harina. Pues mucha harina. Creo que este, my friend. Lo vamos a apagar ahora mismo. Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Porque me sobra. Me sobra y... Es que la harina sí que se pudre más rápido que el... Sí que se pudre más rápido. Entonces es una movida, tíos. Creo que me prefié que me guarden el grano. Se ve mucho más. Como de comida vamos bien, pues. Si no, vamos por aquí. Mejor meter una plaza entre medias. Nada. Yo creo que te podemos poner aquí así, ¿eh? Te voy a meter así. ¿Qué pasa si está aquí? No, no. Aquí, así. Vale. Y vamos a meter... O sea, aquí va a venir una panadería, ¿eh? Ya. A ver, una discusión de comida. Méteme a la panadería, ¿ya? O sea, es que la ponga en funcionamiento o no, ¿eh? Esto un hueco para el pozo. La propiedad, empezamos a poner aquí. Y ahora vamos a recursos. Ah, está bastante, ¿eh? Que no se siente si es solo para él. Y ahora vamos a meter... Dios, Dios. Un niño ha crecido. Y es por él, hombre. Ya era hora. Y enfrente ya metemos otra casa. Bueno, quizás, quizás, ya está muy lejos, ¿no? Del mercado. No merece la pena poner esto. Bueno, pasa nada. No, 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 no. Pensaba que me enterábamos otro mercado. Bueno, pasa nada. Vamos a terraformar esto. Oye, pues vamos de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta mucho como vamos. Tanta subir a este como... Y aquí está la movida que hacemos. Una como aquí, o metemos varias, o... Tenemos que terraformar también un momentito. Ay. No, no, no. Desde aquí. Eso sí. Y estas, pues... No sé hasta qué punto quiero. Quiero terminarlo, pero... Un mercado por ahí. O podemos poner otro mercado, a lo mejor para aquí. O incluso aquí. Y petar todo esto de casas luego más adelante. Eso sí. Va a ser una opción. Sí, porque realmente aquí ya va a ser la fortaleza y poco más, ¿eh? Nuevo año. Con estas, cuando me las construyen, las movemos hacia este lado y ya estaría, ¿vale? No pasa nada. Y aquí, pues, mira. Solo por estética, adorno, más o menos, bueno, todo esto es aquí. Una torre, o ya iríamos viendo. Impuestos anuales. Vamos a terraformar también todo esto, ya. Ya quito con sus juditas, ¿sabéis cómo vais chicos? A 59%. Después de esta ya probablemente vaya muy bien. Este está a 58, nivel de madera no va tan mal. Vamos a... Esto ya me vamos a dejar igual, ¿no? Vamos a cambiar este. Vamos a meterle zanahoria y repollos. Un niño ha crecido, dos han inmigrado, han nacido bebés. Yo creo que así. Y quizás con esto, ¿vale? Pues ni tan mal. A ver, esta está llena. Y este no. Ha llegado un nuevo mercader. A ver. ¿Qué tienes para mí? que lo que me compras no me interesa y lo que me vende es tan poco lo que me vende es judía también te puedo vender yo en pocas este señor por la jabonería que le queda a veces no pueden trabajar tengo que tener hierbas un momentito que esto se me había olvidado mirarlo de hace mogollón de tiempo f3 no f4 con su puta madre muévelo aquí yo no me acuerdo si había metido este aquí también no lo iba hasta a poner y por aquí había hierbas me quiere sonar podemos poner uno por aquí si queremos ¿por qué no? me voy a pillar estas hierbas y no podemos mover a que coja cosas aquí yo quería haber explorado este episodio pero al final no lo he hecho méteme recursos no comida esto es choza del recolector vale esto es que me coja estas hierbitas van cayendo rayos bastante fuerte nada vamos bien yo creo que vamos bastante bien vamos a llevarnos bien hay dos edificios en llamas ya ya joder la casa también si está lloviendo que se apague solo porque cabronazos porque cabronazos muy bien muy bien esto lo trasladaremos vale todas las cosas de valor siempre van a robar a los almacenes al puesto comercial al centro del pueblo a la caja fuerte si la ponemos etcétera y aquí claro aquí nos falta un tremendo pozo que está a punto de ponerlo vale genial bueno ya que ya está casi 50 tablones 50 tablones tenemos bastante si queremos podemos quitar peña no 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 está mal no está mal tampoco hay que volverse loco meter más peña en la alfarería sería buena idea a ver si así podemos tener un excedente de alfarería vale mira alfarería tenemos 21 para un poco mal ok me vendes cosas que yo quiero que están muy caras él me la vende a 12 es la mediana pues es lo mismo ya no hay no hay exploit vale podemos vender a este zapato 9 ahora no son los dineritos vale ya me estoy liando a este son 29 zapatos esto lo compra 8 esto lo compra 9 obviamente vale dale a ver si me lo traen rápido y hacemos un buen business todo con el mercado 2 realmente 24 vamos a ir vendiendo ya esto 3 de pobladores se han diplomado yo lo que quiero es que vengan 3 de 2 pobladores aquí a vivir 148 ya casi a 150 pero es necesario para subir de para subir el nivel por cierto vamos a meter algún minerito más estamos lejos pero vamos a meter 2 más 5 justo es la medida 5 justo es la medida se ha dado vuelta ahí queda este ok en 38 días ya tenemos un poquito más de dinero un niño crecido tengo que mirar lo de la me lo traen esto ya o que bueno da igual la quesería tío producción de comida esto es más adelante cervecería y la quesería si es el siguiente tío el queso ya ahí ya pegamos un bus que te cagas arbolistería el edificio que emplea un arbolista trabajará en el edificio y mantendrá y recolectará los árboles frutales cercanos ahora mismo como que no establo nada y ya estamos esperando un poco veis aquí chicos ahí está mi vaca cabeza es una de vieja vale todo bien cosas de comida bien calidad de forraje 72% por lo que se produce leche no pasa nada y producimos un chac ok pues ni tan mal 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 vale tenemos todo controlado producción de comida de recursos estamos empezando con la alfadería ya tendríamos limo con lo cual vamos a poner ya de ya recursos 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 el sastre mi querido sastre ¿cuál era? el apiario sastrería no me he fijado no me he fijado de la alfadería no he usado un momento vaya coño aquí esto no tiene atractivo ni positivo ni negativo no sé si ponerte por aquí aquí no tiene vamos a poner vamos a coger el camino ok ok mira vale dejámosla así y ya con la sastrería pues podríamos una cosa que me piden que me llevan diciendo 50 millones de años me van a pedir para subir estos de niveles las comidas alfadería velas no tenemos acelería yo puse lo de las los estos pero no puse la acelería la velería 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 pues sí qué bonito el edificio voy a decir una cosa si muevo ese edificio voy a poner aquí así comenzamos a juntar las distintas zonas la ciudad no ha parado de crecer esto está guay me gusta aquí ya vendrá la fortaleza y luego pues bueno seguiremos moviéndonos alrededor cuando se me acabe esta zona fértil por así decirlo bueno todavía queda aquí bastante y tal si queremos estirar la ciudad recordad que hacia aquí tenemos esta parte la hemos usado pero bueno tenemos todo esto mucha zona fértil para poner ahí cosas guays la ciudad es todo esto de momento tenemos hueco mucho y aquí la que ha hecho fortaleza ahora hay que ver que ir por debajo de esto al sur de esto ha contenido el escorbuto escorbuto gran banda de rock folk vale gente lo dejamos aquí un besito para todos muchísimas gracias por acompañarme ha sido un grandísimo episodio y nosotros nos vemos dentro un poquito más cuidaros la próxima bye bye bye